Gracias, Paco. Oye, la pandemia por COVID-19 ha traído innumerables cambios a la humanidad y uno de ellos, sin duda, uno de los más importantes, está ocurriendo justo arriba de nosotros. El espacio aéreo ha dejado de ser esa atestada vía de máquinas voladoras para convertirse en un tranquilo escenario y seguramente el deleite de millones de aves en el mundo. ¿Pero qué implica bajar a todos esos aviones? ¿Es solo cosa de ponerlos en un hangar hasta nuevo aviso? Se van a sorprender lo que se tiene que hacer. Primero, hay que entender que un avión es una máquina que se fabricó para estar en el cielo, por lo que una estadía tan solo de 48 horas en tierra enciende toda una serie de complejos protocolos que van haciéndose más estrictos con el paso del tiempo, pues tienen que garantizar la seguridad del vuelo de la aeronave con la misma calidad como la primera vez que voló. Así que empecemos por lo básico. ¿Dónde estacionas un avión? Pues no todos los aeropuertos cuentan con espacio suficiente para tener muchos aviones en tierra. Por ejemplo, un A330 mide unos 60 metros más las alas, así que estamos hablando de una superficie aproximada de 360 metros cuadrados. Ahora asúmenle que hay aerolíneas que tienen 100 de ellos, lo que requiere mucho espacio. Al resolver el problema del estacionamiento, ahora viene cómo lo vamos a guardar. Una acción que si no se lleva a cabo correctamente, podría dejar inservible al avión para siempre, por lo cual se determina el tiempo estimado que permanecerá en tierra y con base en ello el tipo de almacenamiento que se activará. A esta primera fase se le llama aparcamiento y se divide en dos niveles. Cuando el avión estará menos de un mes en tierra y en estado de vuelo y cuando estará más de un mes en tierra, pero también en estado de vuelo. Es decir, listo para poder regresar al aire en un par de horas si fuera necesario. El procedimiento es muy estricto en cuanto a las normas de mantenimiento, pues esto le permite a la aeronave conservar sus permisos y el certificado de aeronavegabilidad. Durante el aparcamiento se realiza un servicio preventivo, encendido de motores a un número de revoluciones específico durante 20 minutos cada 15 días y mantenimiento de componentes lubricados y protegidos. Esto aplica a motores principales, unidad auxiliar de potencia y el generador que dé energía al avión en tierra. Se conectan semanalmente los sistemas eléctricos e hidráulicos y todas las computadoras a bordo. Se ventilan las puertas para evitar crecimiento de bacterias y al peor enemigo del avión, la corrosión. Además, cada 15 días se gira un cuarto la rueda y se hace un vuelo comercial a los tres meses si se necesita ampliar el plazo. ¿Qué pasa si el avión tiene que estar más de tres meses en tierra? Bueno, pues eso lo sabremos el lunes cuando nos veamos por acá. Paco, es impresionante todo lo que se tiene que hacer para tener un avión. Ya lo platicaremos el lunes cuando puede pasar un plazo de seis meses, un año, dos años, pero estos tres meses, que es más o menos el tiempo en que van a estar muchos aviones en tierra, es carísimo y podrá poner en riesgo a muchas aerolíneas. Yo creo que ya las puso. Esa es la realidad de las cosas y creo que vamos a ver una crisis sin precedentes en la industria aérea mucho mayor que la del 11 de septiembre. Gracias, Kike. Eso lo vamos a platicar el lunes. Va a estar bien interesante si a usted le gusta la aviación.